de compras y contrataciones y también atención al Ministerio Público. Hay un maco muy feo en el plan social de la Presidencia. Allá hay una licitación y una adjudicación hecha el 5 de julio, antes de ayer, que tienen que explicarle a la gente del plan social. Yo le voy a decir algo a los funcionarios de este gobierno, yo quiero que lo entiendan y lo escuchen bien. Si ustedes creen que nosotros nos vamos solo a entretener con las cuestiones del pasado y no les vamos a poner los ojos encima a ustedes, a los nuevos funcionarios, se equivocaron. Los que llegaron para robar y hacer vagabundería y trasmoyas maléficas e ilegales, saben que nos van a tener de frente igualitos que los del pasado. En el plan social, Carlos Pimentel y Doña Milagro, hay un maco con unos electrodomésticos que se adjudicaron el día 5. Averigüen a Omar, Elía y a Pablo Cabrera. No lo estoy acusando de nada, estoy pidiéndoles que averigüen eso. Eso está bajo sospecha total, esa adjudicación. Atención plan social. Si ustedes creen que nosotros solo vamos a pensar en Iri Guava y lo que tuvieron antes, ustedes están muy equivocados. No voy a dar todos los detalles, porque eso lo está averiguando compras y contrataciones. Y yo espero una respuesta, porque esta denuncia la voy a llevar al Ministerio Público. Si hicieron su lío, prepárense. No le estoy acusando a nadie, pero le estoy diciendo que ahí hay un maco. ¿Quién es el autor? Yo no sé. ¿Quién lo mandó? Yo no sé. Pero en el plan social, ahora, el día 5, hay un maco ahí con electrodomésticos.